Si recuerdan, semanas atrás hemos hablado en varias ocasiones de la importancia de la zona de soporte de los 7.500 puntos, soporte horizontal y por debajo de la zona de los 7.200 puntos como proyección mínima teórica de caída del gran cabeza y hombros que se confirmaba nada más empezar el año. Llegados a este punto debemos saber que el IBEX 35 presenta soporte en los mínimos anuales a los 7.746 y en un muy corto plazo los 7.920 puntos que es el gap alcista dejado por el índice hace justo una semana. Mientras que por el lado de las resistencias tenemos los máximos del jueves, 8.480 y por encima los 8.619, los 8.900 y sobre todo los 9.200 puntos ante esa importante zona de soporte. Es importante que si queremos dar continuidad a las subidas que se iniciaron la semana pasada, el IBEX 35 respete el hueco gap de los 7.900 puntos o lo que es lo mismo no cierre ninguna de las próximas sesiones por debajo de los 7.920 puntos. En la medida en que se respete este soporte, la posibilidad de que el rebote tenga continuidad hacia las referencias marcadas por arriba seguirá ahí.